Música Estamos alertados por vía telefónica al numeral de nosotros, en el cual pues se encontraba una persona herida. Al llegar al punto, pues queríamos verificar que una persona estaba tirada en lo que es Caserío de la Cruz Roja. Él responde el nombre de Evi Rubí Ramírez Gómez de 32 años. Al parecer algunas personas curiosas y vecinos de ahí, pues ellos se encontraban tomando con otra persona. El que hoy está herido, en el cual discutieron y llegaron a golpes, en el cual la otra persona que no fue identificada en el punto, pues huyó. Ya que hirió al paciente Evi Rubí con arma blanca, comúnmente con machete. Él trae una herida en lo que es el cráneo, una herida abierta, en el cual los paramédicos del hospital de aquí de Coatepeque, pues harán la evaluación del mismo. ¿Qué tan grave es la herida que ustedes pudieron manipularle? Bueno, paramédicos de la unidad T-01, pues pudieron evaluar al paciente. Está muy delicado, serán los médicos encargados en el cual le den asistencia prehospitalaria, en el cual pues hoy en día pues fue trasladado al hospital de Coatepeque. ¿Cómo se encuentran los efectos del coro? Bueno, estas personas se encontraban, como ya dije, se encontraban tomando en una tienda, en el cual pues llegaron a golpes con la otra persona, en el cual pues no tenemos el nombre.